La marca francesa desvela el nuevo Renault Vegane RS Últime 2023, una edición limitada que celebra la gran historia de la berlina deportiva compacta. El nuevo Megane RS Últime es un modelo Renault de coleccionista, que concluye 20 años después una prestigiosa saga iniciada en 2003. Basado en el Megane RS Trophy, Últime va un paso más allá, ofreciendo un estilo único y un equipamiento muy completo, quedando como único modelo deportivo a partir de febrero. Muestra un atractivo diseño único, con vinilos exclusivos que muestran la nueva identidad visual de Renault y toques negros que subrayan su deportividad, así como un equipamiento ultracompleto. Llegarán solo 1.976 ejemplares numerados en un guiño al año de fundación de Renault Sport, firmados por Lauren Urgon, el piloto y responsable de puesta a punto que estableció los récords en el circuito de Megane RS. Megane RS Últime presenta un diseño exclusivo, que retoma los códigos visuales de Renault Sport con el doble rombo, incluyendo grafismos específicos inspirados en el diseño del nuevo logo Renault. Esta decoración está presente en el capó, techo, excepto si se equipa la opción de techo solar, para choques trasero, las puertas y las aletas. El color negro mate está en armonía con los cuatro colores de carrocería disponibles, negro brillante, blanco nacarado, amarillo racing y naranja tónic. En la puerta derecha también se incluye discretamente la fecha de creación de Renault Sport en 1976. En comparación con las otras versiones de Megane, la carrocería del Megane RS Últime presenta unas aletas delanteras 60 milímetros más anchas, mientras que las aletas traseras aumentan en 45 milímetros. También cuenta con salidas de aire en las aletas delanteras, faros RS Vision, un escape central, una antera de tiburón, un alerón y un difusor trasero funcional. Para esta serie limitada muchos detalles se han teñido de negro, como los logotipos, los tiradores de las puertas, los marcos de las ventanillas, las llantas, incluidas las tapas centrales. Los embellecedores de las aletas, el difusor trasero y la lámina F1 del parachoques delantero, que es de color negro brillante, cuenta con la inscripción Últime. Además, el efecto de degradado de la decoración aporta dinamismo y sofisticación. En el habitáculo, el Megane RS Últime equipa de serie los asientos bucket firmados por Recaro. Están tapizados en alcántara negro y luce el monograma RS bordado. La tarjeta de abertura y arranque manos libres presenta el mismo patrón que decora la carrocería. Cerca del selector de marchas, en la parte inferior de la consola, se coloca una placa metálica numerada, que marca la exclusividad de cada modelo. Lleva la firma de Lauren Urgon, piloto de pruebas y responsable de puesta a punto de Megane RS durante toda la serie. Cuenta de serie con un amplio equipamiento que incluye, entre otros, pantalla de 9,3 pulgadas con navegación integrada, sistema de sonido Bose, instrumentación digital de 10 pulgadas, la aplicación de telemetría RS Monitor, control de crucero adaptativo y ayudas al aparcamiento. La lista de opciones se limita a un Head-Up Display, techo solar y una funda específica, que hará las delicias de los aficionados que opten por esta auténtica pieza de coleccionista. Esta serie limitada, basada en el Megane RS Trophy, cuenta con el motor de cuatro cilindros turboalimentado, que ofrece 300 CV y 420 Nm. Son de serie la caja de cambios automática de doble embrague EDC y el diferencial mecánico Torsen. Gracias a ello, acelera de 0 a 100 en solo 5,7 segundos. Está equipado con neumáticos semi-slick Bridgestone Potenza S007, desarrollados para el Megane RS Trophy R, montados en llantas Fuji Light de 19 pulgadas. En el apartado de frenada, equipa frenos Brembo bimaterial con pinzas en color rojo. La suspensión delantera independiente, el chasis cap, los topes hidráulicos en compresión y el sistema de dirección a las cuatro ruedas 4 Control, completan la receta para otorgarle un comportamiento muy deportivo incluso en circuito. Lauren Urgon, piloto y responsable de puesta a punto de Renault Group, nos comenta. Megane RS representa 15 años de mi trabajo en Renault Sport. Desde Megane II Fase II no hemos dejado de mejorar sus prestaciones dinámicas para seguir siendo el líder de su categoría. Los récords de Nürburgring son retos inolvidables, llenos de pasión, adrenalina y emoción. Y ahora, el nuevo Megane RS Ultimate, del que estoy especialmente orgulloso, simboliza el final de esta maravillosa epopeya. Ultimate cierra la prestigiosa historia de Renault Sport, iniciada en 1976 y repleta de victorias deportivas y modelos legendarios. El nuevo y exclusivo Renault Megane RS Ultimate 2023 hará su primera aparición pública en Japón, en el Salón del Automóvil de Tokio, el 13 de enero de 2023, en un país con una afición estimada de 10.000 seguidores de los modelos deportivos de la marca.